Bien, buenas tardes compañeros, como dice el compañero Gino, mi nombre es Roberto Sánchez Lucio, soy lagunero, soy aquí originario del ejido Florida, Coahuila, municipio de Francisco y Madero, nomás que andamos trabajando ya por tierras mayaritas, entonces este trabajo se hizo en conjunto con el ingeniero, maestro en ciencias, Ernesto González Gaona, del INIFAB de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes y del doctor Urbano Nava, que él es investigador catedrático de la Universidad de Biología y de la Facultad de Agricultura e Isotecnia. Aquí les vamos a mostrar, ya les hablamos mucho de control biológico, que era el control biológico, nosotros nos vamos a meter más que nada en el tema de cómo reproduzcan ustedes sus insectos benéficos, ¿verdad? Entonces, si les preguntaría yo así, ¿qué es el control biológico? Porque ahorita había una confusióncita ahí, el control biológico no es otra cosa más que el uso de enemigos naturales y microorganismos para el control de plagas, ¿verdad? Entonces, son organismos que se alimentan solamente de plagas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son benéficos? Porque los insectos benéficos nunca se van a alimentar de ninguna parte de la planta. ¿Y por qué es una plaga? Porque la plaga se alimenta ya sea del follaje, del fruto o de la raíz, ¿verdad? Las plagas se llaman fitófagas y los insectos benéficos se llaman entomófagos. Entonces, los entomófagos se alimentan de las plagas, los fitófagos se alimentan de las plantas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, eso es lo que en gran generalidad es lo que es el control biológico. Nos dice que los insectos también se enferman, ¿verdad? También se provocan enfermedades o son consumidos por otros insectos. Entonces, nosotros aprovechando esto de la naturaleza, de que se enferman o de que tienen algunos enemigos naturales, empezamos a detectar sistemas de reproducción, ¿verdad? Reproducir de manera masiva insectos benéficos para estarlos liberando en el campo, ¿sale? Entonces, cuando el hombre utiliza a los agentes de control natural para el control de plagas, de importancia económica, se habla de control biológico, ¿verdad? Entonces, dentro del control biológico, se divide en tres principales ramas, que son los depredadores. ¿Qué es un depredador, compañeros? Un depredador es aquel insecto que se come a la plaga directamente. Yo siempre les pongo el ejemplo de los leones. Entonces, los leones van y se comen a sus presas directamente, ¿verdad? Igual aquí, los depredadores van y se consumen a las plagas de forma directa. Estos son depredadores, ¿verdad? ¿Vimos también lo que eran parasitoides? Los parasitoides son más nobles. Decíamos que la crisoperla que presentaba canibalismo, ¿verdad? De que si emergían los huevecillos y no los liberábamos, ¿qué pasaba? Se empezaban a comer entre ellos, ¿verdad? Entonces, son canibalismo. Son depredadores. Y un parasitoide es aquel que ocupa un hospedero para poderse reproducir. Si no existe ese hospedero, el insecto benéfico se muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que los insectos benéficos se alimentan solamente de plagas. Entonces, los parasitoides pueden ser parasitoides de huevecillos, parasitoides de ninfas o parasitoides de pupas, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Y dijimos que también los insectos, plaga, también se enfermaban, ¿verdad? También les causan enfermedades. Como nosotros nos enfermamos, también los insectos se enferman. Y los insectos se pueden enfermar por hongos entomopatógenos, que decía ahorita la doctora Verónica. Se pueden enfermar por bacterias y se pueden enfermar por virus, ¿verdad? Entonces, si yo sé que una especie de cierta plaga principal se enferma con bauberia vaciana, ¿qué puedo hacer? Pues producir ese entomopatógeno y empezarlo a liberar, ¿verdad? Porque yo ya sé que me va a controlar esta plaga. Cuando nosotros usamos bauberia vaciana, la característica es que es un algodoncillo de color blanco. Y cuando nosotros usamos metarricium, anisoplae, que son los dos que se producen comúnmente en los laboratorios, tiene una característica de color verde, la espora. Y cuando nosotros vemos en campo las larvas así como babositas, como acuosas, quiere decir que ahí hay una bacteria que le está atacando, ¿verdad? Entonces, el control biológico era el uso de insectos benéficos y microorganismos para el control de plagas, ¿verdad? Y el control biológico era por medio de depredadores que se comen a las plagas directamente, por medio de parasitoides que ocupan un hospedero para poderse reproducir, y el uso de hongos entomopatógenos, bacterias y virus. Ese es lo que es el control biológico. Entonces, dentro del control biológico, ahorita hablaban mucho de que había insectos benéficos en las huertas, de que otros aplicaban insectos benéficos, los liberaban, ¿verdad? Entonces, hay una estrategia que se llama control biológico de conservación. Aquí es donde nosotros aplicamos todas las estrategias que les han dado en las pláticas anteriores, del manejo integrado de plagas, del uso de repelentes, el uso de jabones, de extractos botánicos. Eso es un sistema de conservación de insectos benéficos, ¿verdad? Este, ¿qué trabaja hacen los repelentes para las plagas? Los repelentes, ¿qué trabajo es lo que hacen? Alejar, ¿de qué están hechos los repelentes que ustedes usan? De cosas feas, ¿verdad? De ajo, de gobernadora, o sea, de cosas que huelen mal y saben mal, ¿verdad? Lo que hace un repelente de plagas es disociarla o repeler o disfrazar el olor del cultivo. ¿Sí? Por ahí hay dos conceptos que se llaman alomonas y sinomonas. ¿Sale? Entonces, los repelentes lo que hacen es de que cuando ustedes aplican el extracto, ya sea de chile o de ajo, lo que hace la plaga es cuando llega y se alimenta la planta, no le gusta, ¿verdad? Porque tiene ese repelente. ¿Sale? ¿De qué se alimentan los insectos chupadores? De la savia, ¿verdad? Entonces, para alimentarse de la savia tienen que meter el aguijón y estarlo extrayendo. Entonces, eso hacen los repelentes. Los jabones, ¿qué es lo que hacen? Los jabones, se hace cuenta que el pulgón es como un balón de fútbol. Este, y ese balón de fútbol, el pulgón tiene, se llaman espiráculos. Respira por el cuerpo. Entonces, este, lo que hace el jabón es hacer una capita muy finita, como de cera, que le tapa esos espiráculos y no lo deja respirar. Si hemos trabajado todos con resistor blanco, ¿no? Cuando lo acabamos de usar, ¿cómo nos queda en la mano? Como si fuera un barniz, una capita brillosita, ¿verdad? Esa capita se le deja a los insectos. Entonces, este, los asfixia porque les tapa los espiráculos a altas temperaturas, se muere inmediatamente, ¿verdad? Ahí lo que nosotros hemos hecho pruebas con jabón acción, con jabón roma y foca, un kilo en doscientos litros de agua. También, por ahí se probó el acción, pero cítrico, una botellita verde líquida. Ahí es un litro en doscientos litros de agua. Tienen que tener mucho cuidado con las dosis, porque esa capita que hace para asfixiar a los pulgones y a los áfidos, lo puede hacer en el follaje del cultivo, ¿eh? También puede hacer esa capita e interviene la fotosíntesis y se seca el árbol, ¿sale? Entonces, sí, necesitan manejar muy bien esas dosis. Entonces, el extracto es repeler a las plagas que no le guste, el uso de jabones es tapar los espiráculos de las plagas para poderlas matar y las feromonas también se usan para monitoreo, ¿verdad? Se llaman feromonas de atracción sexual también. O sea, todas esas estrategias entran dentro de un programa de conservación o de manejo integrado de plagas, ¿verdad? Y la otra es cuando ya nosotros tenemos o nos inclinamos por liberar insectos benéficos. Entonces, aquí ya entramos a una liberación inundativa o inoculativa, que ya nos agarramos nosotros liberando cada semana, ¿verdad? Entonces, por ahí también ahorita traen una duda en cuanto a número de pulgones por hoja, ¿verdad? Este, aquí la base, ¿qué es? Los monitoreos. El monitoreo me va a decir cuánta incidencia de plaga y cuánta plaga tengo en el cultivo, ¿verdad? Entonces, si le están diciendo que el umbral económico son 20 pulgones, y si yo voy y muestreo la huerta y tengo 12 pulgones, y si veo muchos insectos benéficos, yo a lo mejor me puedo esperar para un segundo muestreo. ¿Por qué? Porque a lo mejor los insectos benéficos me están manteniendo ahí la plaga, ¿verdad? Pero si voy y ya tenemos 20 pulgones, inmediatamente yo voy a hacer una aplicación de producto químico, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, esa es la referencia. Son a fuerza los monitoreos. ¿Sale? El monitoreo es lo que nos va a mandar todo. ¿Por qué son umbrales económicos? Un umbral económico es aquel que ya me está afectando en el bolsillo. Sí, por eso es económico, porque ya me está afectando en el rendimiento y en la calidad del fruto, ¿verdad? O de la cosecha. ¿Sale? Entonces, si me están diciendo 20 es el tope, yo cuando veo las condiciones medio frescas, como de enero a principios de abril, a lo mejor puedo monitorear una vez por semana, pero de abril en adelante, ¿qué voy a hacer? Dos veces por semana, ¿verdad? Por las temperaturas. Los insectos se llaman poiquilotérmicos. Entonces, ellos no regulan su temperatura. Nosotros la regulamos con el tejido graso, nos ponemos un cobertor. Entonces, ellos, si hace fresco, si las temperaturas son bajas, tienen menos actividad. ¿Qué pasa con las moscas en diciembre? No hay moscas, ¿verdad? Y de marzo en adelante, en agosto, ¿cómo están las moscas? No se aguantan, ¿verdad? Entonces, eso se llama poiquilotérmicos, que no regulan su temperatura. Entonces, entre más calor, más reproducción de insectos benéficos, hasta 30, 32 grados, porque ya llega una temperatura también muy caliente, que también se estresan y dejan de la actividad, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio, las temperaturas ideales para producir un insecto son 22 grados centígrados, con una humedad relativa de 50, 60 por ciento. ¿Sale? Entonces, les vamos a platicar, este fue el último laboratorio que implementamos, ahorita hemos puesto cinco laboratorios a nivel nacional, en algunos estados de la república. Vamos a platicar ahorita de este, que tenemos tres salas de producción de citotroga, vamos a empezar a hablar con ese insecto, ¿verdad? Ese es un insecto plaga, de palomilla de los graneros, se le ataca mucho a trigo, a frijol, ¿sale? Entonces, nosotros diseñamos este laboratorio, le pusimos tres salas de producción de citotroga, producimos ahí, le pusimos un área de producción de tricograma, producimos, este, adultos de crisoperla, y en esta área pusimos los inmaduros de crisopa, ¿verdad? Lo que son las larvitas. Entonces, ustedes van a decir, pues es mucha citotroga, es poco tricograma, y más o menos crisopa, ¿verdad? Este, esta es la palomilla de los graneros, citotroga cerealela. Entonces, de esta palomita pusimos, tenemos tres salas de producción, pero esta palomita es el insumo para poder reproducir crisopa y tricograma, de ahí vamos a partir ya para la producción de insectos. ¿Quién tiene establo de aquí de los productores? Todos, ¿no? Bueno, hace cuenta que los huevecillos de esta palomita es como la pastura de las vacas, entre más pastura tienen ustedes, ¿qué tienen más? Tienen más vacas, ¿verdad? Entonces, aquí esta palomita, lo que a nosotros nos interesa es los huevecillos, ¿sale? Entonces, yo necesito sacar un sistema de producción para obtener muchos huevecillos, para tener mucho tricograma y para obtener mucha crisopa. Entonces, dijimos que esta palomilla era una plaga de granos almacenados, ¿qué le vamos a dar de comer a la palomilla? Algo que le guste, ¿verdad? Le vamos a dar trigo. Nosotros compramos trigo, trigo normal, comercial, de grano. Ese trigo nosotros lo lavamos, le quitamos las impurezas que trae el trigo, se lava, se le pone un 5% de cloro, lo que hacemos aquí es quitar toda la impureza, toda la basura del trigo y ablandar el grano, ¿sale? Entonces, aquí lo están lavando, nosotros lo vamos a poner en una de las salas de producción, esta sala de producción la lavamos con cloro y jabón y ya cuando nosotros lavamos el trigo, lo ponemos a estilar, que todo el exceso de humedad escurra, lo subimos a las cámaras de reproducción, lo dejamos que se oree, ¿sale? Y vamos a empezar a llenar unos chorizos. Los chorizos miden alrededor de 15 centímetros de ancho por dos metros de largo. Entonces, empiezan a llenar esos chorizos, ¿sí? Más o menos andan alrededor de dos kilogramos por chorizo. Dos metros de largo por 15 de ancho. Así es. Este es un sistema un poco más moderno que existe sobre la producción de este insecto. Hay otros de tipo gavetas, pero esos ocupan mucho espacio y en cuestión de calidad se nos dificulta más que con este sistema de producción. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, llenamos los chorizos. Yo empiezo a sembrar esos chorizos ya, ya llenos. Aquí le estoy poniendo un cernidor, le estoy poniendo los huevecillos de la citotroga viable. Como decía la doctora, hay citotroga viable y citotroga congelada. La citotroga viable es la indicada para sembrar la citotroga. Y la citotroga viable se recomienda no más de 24 horas de ovipositado el huevecillo. O sea, que vaya fresquecito. Y el huevecillo congelado, huevecillo rojo, es huevecillo que ya tiene más de una semana en refrigeración. Entonces, nosotros vamos a infestar con huevecillo de citotroga viable los chorizos. Esos chorizos, nosotros los llenamos. Aquí ya los están colgando en las charolas. Esta charola tiene 24 ganchos. Le caben 24 chorizos de los que estábamos llenando con trigo. Aquí los están colgando. Aquí ya hasta quedan colgados. Miren, aquí está la charola con 24 chorizos. En la parte de abajo tiene 24 ganchos. En la parte de arriba tiene un gancho que está sujeto a un PTR. Entonces, este sistema de producción que tenemos ahorita es de que donde ustedes pongan su laboratorio no van a molestar nada, ni paredes, ni pisos, ni nada. Estos están hechos a base de PTRs. ¿Sale? Entonces, aquí ya está el chorizo colgado. A los siete días yo le voy a poner una bobina. Miren, que viene siendo esta bobina. Esta bobina la finalidad es confinar a todos los insectos. Porque aquí el chorizo lleva los huevecillos de la citotroga. El adulto de citotroga va a nacer. Y si no le pongo esta bobina, ¿qué va a pasar? Se van a disfacer todos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos aquí es confinar, confinar todos los insectos que nazcan en esta bobina. Es una bobina plástica. Tiene una terminación de cono. ¿Sí? Aquí es un tubo de PVC. Y este es un frasco de dos litros de plástico. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la bobina completa. Yo tengo que sacar medidas de donde empieza la bobina, de aquí hacia donde está el cono. Tengo que sacar una medida hasta donde voy a tener para que cuelgue el chorizo. ¿Sale? Porque, ¿qué me pasa si el chorizo lo cuelgo y me llega más abajo del cono? Bueno, no va a poder salir la palomilla, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sacar una medida que quede al ras del cono para facilitarle la bajada a la palomilla y que baje aquí al bote, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, aquí la materia prima, ¿qué es? El trigo, ¿verdad? Y el trigo es barato. Entonces, ya vimos la bobina. Vimos la bobina que terminaba en un cono, que ese cono va a terminar en un frasco, en un bote de plástico. Es este bote de plástico, miren, aquí ya tiene el adulto, ¿sale? Entonces, yo de que siembro el huevecillo de citotroga viable a que empiezo a cosechar el adulto de la palomilla, tardan alrededor de 45 días, ¿sí? Entonces, ya naciendo el adulto, se empieza la cosecha diario, 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 diario. Es como las vacas. Ahí esas comen diario, ¿verdad? Entonces, aquí diario tenemos que cosechar. Aquí traemos un bote limpio. Este es el bote de un día anterior. Yo cambio los botes, le pongo el frasco limpio y me llevo el que tiene las palomitas. Me las llevo un cuarto de extracción, donde yo les traigo el huevecillo de la citotroga, ¿sí? Y lo cuelgo, lo pongo en estas estanterías. Aquí, en estas estanterías, me dura cuatro días la palomilla o hipocitando huevecillos. Entonces, yo diario tengo que estar limpiando todos estos frascos y los que estoy cambiando en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, este, ese es el sistema de producción de la citotroga. La citotroga, ¿para qué nos iba a servir? Para producir crisopa y para producir tricograma y para producir catarinitas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Sí, sí, entonces, le digo, el insumo principal, ¿cuál fue? El trigo. Sembré el trigo con la palomilla, espero que nazca el adulto. El adulto nace y empiezo a extraerle el huevecillo. Y ya este huevecillo yo voy a tener para producción de tricogramas, catarinas y crisopas, ¿verdad? Entonces, si se fijan la coloración de este huevecillo es de color blanco, ¿sí? Y este, ¿qué color es? Más rojizo, ¿verdad? Entonces, este huevecillo tiene más de una semana en refrigeración. Este huevecillo fresco de que ustedes están cosechando. Entonces, yo aquí corto cartulinas, cartulinas normales de color negro. A esa cartulina yo con una brocha le voy a humedecer con agua natural y le voy a poner goma arábiga. La goma arábiga es como resistor blanco. Entonces, así como esparcí el huevecillo de citotroga para sembrarla, así voy a esparcerle estos cartoncillos que se van a quedar pegados con la goma arábiga. Va a quedar como si fuera una lija, ¿sí? Una lija muy finita. Entonces, ustedes ven el cartoncillo y ya en el microscopio pues hay millones de huevecillos, ¿verdad? Pero si lo ven así a simple vista se ve como una lija finita nada más. ¿Sale? Entonces, yo le pongo el agua, le pongo la goma arábiga, el pegamento, le distribuyo la citotroga, todo esto es pura citotroga, ya se está quedando pegada, todo el exceso de citotroga me va a quedar aquí en la charola. Ya cuando pegué ese huevecillo, lo llevo a las cámaras de parasitación. Las cámaras de parasitación son estas, miren. Son unas camaritas, estas son verticales, estas me gusta mucho usarlas a mí. Son verticales, por esta parte nosotros le metemos el pie de cría, le metemos las laminitas de pie de cría y por aquí metemos los cartoncillos que les preparamos a los tricogramas para que los parasiten. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a estar manipulando el pie de cría y aquí vamos a estar manipulando la citotroga que yo estoy pegando. ¿Por qué me gustan mucho estas cámaras de parasitación? Porque hay muchos insectos defectuosos, que no tienen antenas, que no tienen alguna patita, alguna ala. Y este sistema de producción, aquí yo cuelgo las láminas de citotroga, entonces un huevecillo que está parasitado por tricograma dentro de la cámara, ¿por qué será? Porque ya voló el insecto, voló el insecto para parasitarlo. ¿Sale? Y hay otras que son horizontales. Entonces, esas horizontales, ustedes llegan y le ponen de un lado la laminita con la citotroga y ahí anda el tricograma caminando, va y parasita. Entonces, puede ir chueco, puede ir sin alas, pero alcanza a parasitar. Entonces, es como el mejoramiento de ganado, yo quiero mejorar con las mejores razas. Igual aquí, o sea, yo quiero que el huevecillo de parasitado de citotroga, yo quiero que traiga la calidad que yo necesito. Entonces, aquí es un punto muy importante, compañeros, el que produzcan ustedes sus propios insectos o que ustedes exijan esta calidad. Porque no es lo mismo que yo produzca nada más para vender, a producir para yo liberar o para liberar con ustedes como socios. ¿Qué es lo que va a hacer alguien que libera de manera comercial? A lo mejor características de calidad. ¿Qué es lo que quiere el volumen? Porque entre más volumen, ¿qué tiene? Más lana. Entonces, estas cuestiones de calidad a veces se dejan a un lado. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos es cantidad. Y a veces que tienen planeado, programado, por ejemplo, entregar 20 mil pulgadas por semana, pues a lo mejor ya las entregan a medias o como sea, pero quieren salir el compromiso. Entonces, se olvidan mucho de cuestiones de calidad. Entonces, el tricograma, los insectos tienen fototropismo positivo. Siempre se van hacia la luz. ¿Sale? Por eso en las noches cuando las lámparas, ahí andan todos los insectos. Entonces, se llama fototropismo positivo. Entonces, yo esta camarita que tengo de tricograma, le pongo un vidrio en la parte de arriba y lo dejo como una forma de alas de paloma. Se abre para los dos lados. Entonces, aprovechando el fototropismo positivo de los insectos, yo le pongo la lámpara de este lado y de este lado le pongo una cartulina negra. ¿Para dónde se van a ir los insectos? Hacia la luz, ¿verdad? Entonces, yo es como manejo a los insectos, los engaño. Entonces, pongo la lámpara de este lado y de este lado la abro y empiezo a meterle citotroga por el lado donde está oscuro. Ya cuando yo metí la citotroga por este lado, cambio la lámpara de este lado hacia este lado. ¿Sale? Para mover los insectos hacia este lado. Que ya ve el huevecillo fresco para que puedan parasitar. Entonces, yo lo dejo 24 horas en las cámaras de parasitación. Yo saco el tricograma. ¿Cuánto les dije que duraba la palomilla de que se sembraba a que salía el adulto? 45 días. Entonces, yo tardo 45 días en empezar a tener producción, ¿verdad? Y para tener producción de tricograma, ¿cuánto tarda? Ocho días. En ocho días ya están entregando producción. ¿Sale? Entonces, yo los saco de la cámara de parasitación, los cartoncillos que preparamos con citotroga. Los voy a dejar ahí siete días. ¿Por qué? Porque no todos los huevecillos me los parasitó el tricograma. Puede haber unos que no los parasitó. Entonces, los huevecillos que no están parasitados, ¿qué me van a hacer? Una palomilla, una larva de la palomilla, ¿verdad? Así es. Sí, o sea, el huevecillo que no parasitó el tricograma van a ser una plaga, porque ese huevecillo no le hizo nada. ¿Sale? Entonces, ahí también hay cuestiones de calidad. Pónganse agusadillos. Entonces, aquí ya no me parasitó el 100%. ¿Por qué? Porque aquí me van a emerger algunas larmitas. Entonces, yo corto la cartulina en cartoncillos de una pulgada cuadrada. Esa pulgada cuadrada, aquí ya lleva huevecillos que no los parasitó el tricograma. ¿Sale? Aquí hay pupas de tricograma que van defectuosos. Entonces, necesitamos sacar una prueba de calidad. Entonces, está la cartulina, al séptimo día la cortamos, esta es la pulgada cuadrada. Nosotros embolsamos la pulgada cuadrada en bolsitas de polipapel donde venden las semillas. Pero ahorita por cuestiones de inocuidad, que no quieren lo que son las buenas prácticas agrícolas. Eso puede ser dentro de las, de inocuidad o de las buenas prácticas agrícolas, un peligro físico. O sea, el peligro físico es todo aquello que puede contaminar el fruto. Ya sea un arete, ya sea un llavero, ya sea una grapa de la bolsita. Entonces, aquí estamos sacando algunos sistemas de liberación por medio de frasquitos. Que vamos, colgamos los frasquitos y a los ocho días quitamos esa pulgada que pusimos y ponemos la nueva. Entonces, dentro de los insectos, aquí recomendamos de cuatro a cinco liberaciones de insectos benéficos. Adelante compañera. Nosotros no usamos la bolsita, ponemos la pulgada cuadrada directamente hacia sin bolsas, con un cinta, la apagamos a la mitad de agua, al tanto de las otras. Y ya hay, ya no hay tanto riesgo de que las avispitas queden atrapadas en la bolsa. Porque en otro trabajo que yo tuve, hacíamos recorridos de campo y nos dábamos cuenta de que había muchas bolsitas sin ni siquiera inflarlas y tiradas y con todas las avispitas dentro de la bolsa. Entonces, pues es una forma de, que estamos haciendo nosotros ahora. Bien. Sí, está bien. Te digo, es que ahorita se andan haciendo algunas pruebas, pero aquí la base es el estado de madurez que lleves al insecto. O sea, es que si un tricograma lo liberas al cuarto o al quinto día, lo vas a tener en el campo tres, cuatro días, al interperioda. Entonces, lo que aquí se recomienda, y es la gran ventaja de que ustedes tengan su laboratorio, ¿por qué? Van a tener material fresco. ¿Y cuál es la desventaja cuando vienen de fuera? Que se los mandan de X lugar. Ya ves, pues que no llegó la paquetería, o que llegó tarde, o que se fue a otro lado, y ahí vienen los insectos, los recogemos en la paquetería, y los traemos ahí dos, tres horas, vamos otro día y los liberamos. Entonces, todo ese tiempo son organismos vivos. Entonces, todo eso puede mermar, ¿verdad? Y ahorita, en lo que dice la compañera, aquí les digo, yo más que nada me fui por el lado de cuestiones de inocuidad, de sistemas de reducción de riesgo de contaminación. Pero sí es buena opción, es buena opción. De hecho, también se puede colgar con un filerito. Nomás que si lo expones más a lo que decían ahorita las hormigas, se friegan el huevecillo. Sí, yo le doy el tiempo para que llegando al campo, en ese mismo día se emerjan las avispitas. Sí, al octavo día los puede liberar muy tempranito, para que a las nueve, diez ya empiezan a emerger, y los insectos por naturaleza buscan por dónde salir y empiezan a buscar a las plagas. Sí, para que no haya riesgo de depredadores de otro tipo. Sí, entonces, los insectos de tricograma son muy chiquitos, sin embargo, se mueven hasta 80 metros en busca de huevecillos del epidóptero, como decía la doctora. Son eficientes para controlar todos los huevecillos de las palomillas, todos los huevecillos de palomillas son los epidópteros. Lo que decíamos, mira, aquí puedes usar de esta forma, aquí lo que nosotros ponemos es la citotroga, el tricograma ya parasitado con pupas, y esta argollita nosotros vamos y la colgamos directamente al árbol. Entonces, el tricograma puede controlar o ayudarnos a disminuir lo que es el barrenador de la nuez, el gusano de la yema, el gusano de la hoja, el barrenador del troco. Entonces, decíamos, todos los gusanos, todos los hijos de las palomillas, nos ayuda a controlar el tricograma. ¿El tricograma por qué es un parasitoide, dijimos? ¿Pero por qué es un parasitoide? Porque ocupa el hospedero, ¿verdad? Si no existe el hospedero, ¿qué dijimos que paraba? Se moría, ¿sale? Entonces, es lo que aquí dejamos las argollitas, miren, pueden colgarlas. Aquí está el tricograma, pero les digo, si a este le faltan dos o tres días en nacer, ¿qué va a pasar? Pues se va a deshidratar, ¿verdad, huevecillo? Entonces, dentro de las especies de tricograma, en cultivos perenes, en todo lo que son, cultivos arborios, se recomienda el planieri, por la capacidad de vuelo. Esa es otra cosa muy importante, porque muchos productores, como ahorita decía el compañero, pues yo estoy liberando, pero no veo nada. Entonces, aquí hay alrededor de seis, siete especies a nivel nacional, que son las que comúnmente se reproducen en los laboratorios. Pero planieri, en el caso de ustedes, es el recomendable, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a empezar un sistema de producción de insectos, lo que se recomienda es ir a muestrear a campo, sacar el pie de cría de ahí mismo, ¿sí? y empezarlo a reproducir, ¿sale? Eso es lo que se recomienda. ¿Por qué ese insecto? ¿Qué está pasando con ese insecto? Es como un semental, ¿verdad? Tráiganse un semental de la costa aquí, truena, o llévense uno de aquí para allá, también truena. Entonces, igual en los insectos, o sea, el insecto ya está aclimatado a temperatura, a humedad, ¿verdad? De aquí de la zona. Entonces, aquí lo que recomendamos es sacar el pie de cría de huevecillos del epidóptero. Yo voy y muestreo huevecillos del epidóptero, o sea, campo, de ahí saco el pie de cría, lo empiezo a reproducir en las cámaras de parasitación hasta incrementar la producción, ¿verdad? Y yo voy a estar liberando ese insecto de manera nativa aquí en la zona. De hecho, aquí en Torreón fue el primer laboratorio a nivel nacional, viense, en los sesentas, como en el sesenta y cuatro, por ahí. Fue el primer laboratorio a nivel nacional, nomás que lo que pasó aquí es que se fue quedando, se fue quedando y este… Ya falleció. Ya no, bueno. Pero ahí estaba diciendo ella que ella no pone cosita, tú no pones espuesto, pero sol y todas las cosas. Es lo que le digo, que hay que liberarlo ya cuando van a ser y es importante liberarlo o muy temprano o muy tarde. O sea, por ejemplo, a mí lo han entregado con las botitas que dices que es de semillas, ya perforadas, pero encontramos una manera muy fácil con los gachos de la ropa, inmediatamente los pones, luego los escoges amaracados y localizan y directamente los gachos de la ropa. Sí, aquí el problema, o sea, sí está bien. Sí, sí, aquí el… Bueno, o sea, sí está bien, es lo que decía, o sea, cada quien busca la forma de liberarlo, pero lo que les decía es muy importante, o sea, una persona que está en proceso de certificación con sistemas de reducción de riesgo de contaminación, si usted tiene su huerta y dice voy a hacer una auditoría interna, voy a hacer un recorrido por mi huerta, si ya estoy listo para que venga, viene un auditor, un tercero especialista y el tercero especialista al ver una bolsita con grapa automáticamente le es una observación. No, pero yo por la grapa, o sea, es un peligro físico, ese es el problema, pues. Ah, no, no hay problema. Sí, o sea, es que tenemos que ver cada caso, ¿verdad? Entonces, decíamos que pues hay diferentes especies de tricograma, está el tricograma exigium, fuentesi, pretiosum, pintoi y, ¿cuál dijimos que era para los nogales? El planieri, ¿verdad? Entonces, normalmente, este, en los laboratorios está el exigium y el pretiosum casi el 80%. Entonces, si yo estoy comprando tricograma pretiosum para liberarlo en nogal, ¿creen que sea muy efectivo? Entonces, desde ahí tenemos que partir, ¿verdad? ¿Qué especie es la que nos puede ayudar a controlar nosotros las plagas en nogal? Porque este es bueno para cultivos bajos. ¿Vale? Entonces, decíamos que el tricograma ocupa el hospedero, este es un huevecillo de epidópteros, llega el tricograma, le introduce la hembra, un huevecillo dentro del huevecillo de la plaga, ese huevecillo nace dentro del huevo de la plaga y los huevecillos son como los bebés. Cuando nace un bebé, ¿qué ocupa? Comida, ¿verdad? Entonces, nace el huevecillo, eclosiona dentro del huevo de la plaga, se empieza a alimentar de la plaga. A los ocho días, ¿qué es lo que no nace? Otro tricograma, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de reproducción natural de los insectos benéficos. Aquí están los huevecillos parasitando. Si se fijan en la coloración de este huevecillo blanco cremoso, a este huevecillo de color negro, ¿verdad? Cuando están de color negro es porque están parasitados, color grisalcios porque todavía está la plaga ahí, ¿verdad? Entonces, no es tanto el beneficio de que el insecto me aquí me parasita, va a decir, pues, parasita un huevecillo nada más. ¿Cuál es el gran beneficio que tiene aquí esta imagen con el uso de parasitoides? El beneficio que tiene es que le rompen el ciclo. O sea, aquí ya no me van a hacer un gusano, no me van a hacer una palomilla, ¿verdad? Y más o menos las palomillas han alrededor de 150, 200 huevecillos por hembra. Entonces, aquí no estamos forrando toda esa cantidad de plagas en el campo. Entonces, el beneficio de los insectos benéficos es que rompen el ciclo, ¿verdad? no lo dejan no lo dejan no lo dejan llegar adulto porque se lo comen antes de que nazca. Entonces, en las tres salas que dijimos que teníamos de producción, teníamos 48 gabinetes o charolas o charolas, esas tres salas de producción, cada una nos daba 20 litros, alrededor de 409 mililitros por charola, por gabinete, ¿sí? Entonces, aquí teníamos 48 gabinetes de estos, y cada una nos daba alrededor de 400 mililitros. De la producción que nosotros tenemos, destinábamos el 15% para producción de crisopa, destinábamos el 10% para ir resembrando otras salas y dejábamos el 75% para la producción de tricograma. Entonces, por la palomilla y los graneros podemos producir tricograma y crisopa y aparte ir repoblando nosotros las nuevas salas de producción. Entonces, nosotros compramos la citotroga nada más una vez, ¿verdad? Ya en las siguientes siembras de las otras salas yo ya voy a tener huevecillo para estar reinfestando mis salas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Y este laboratorio dónde está? Este lo pusimos aquí con Agrodeza, con Diego Espada y pusimos uno en la huerta, frigorizado en la huerta en Aguascalientes y uno en Nuevo León, pero ese fue puro parasito de mosca. Entonces, entonces, no me estés cotoreando, es que le estamos viendo ayer. Entonces, este, no, quítate médico, es que estás interrumpiendo el... Ahí está, mire. Entonces, este, cuestiones de calidad, el tricograma, pues mide cinco milímetros, este, dijimos que una pulgada cuadrada trae alrededor de dos mil a dos mil quinientas pupas de tricograma, ¿verdad? Que son las que van a nacer, ¿sale? Entonces, una hembra nos parasita alrededor de ciento cincuenta huevecillos de lepidópteros, ¿verdad? De huevecillos de los gusanos o de las palomillas, este, se libera, este, una hembra de tricograma por cada diez huevecillos de plaga, que nos llegan a controlar hasta un ochenta por ciento de parasitismo, ¿verdad? Entonces, esto va muy relacionado a las condiciones climáticas, ¿sale? Porque nosotros hicimos unos estudios que de febrero a mayo traíamos el ochenta por ciento de parasitismo, pero de mayo a agosto nos bajaba hasta cuarenta, hasta treinta por ciento. ¿Por qué será? Por el calor, ¿verdad? Dijimos que el calor las activa, ¿verdad? El calor, las unidades calor aceleran el crecimiento y el desarrollo de las plagas. Entonces, aquí podemos llegar hasta obtener el ochenta por ciento de parasitismo, es necesario realizar los muestreos de campo, es la base siempre, la base. Entonces, ustedes necesitan los monitoreos para ver qué tipo de plaga tienen, qué cantidad de plaga tienen y el ciclo biológico que es muy importante. Porque si ustedes no tienen huevecillos o tienen poco huevecillo, pues, ¿para qué liberan tricograma? A lo mejor liberan crisopa, ¿verdad? ¿sale? Entonces, el noventa por ciento de los huevecillos parasitados pues es material liberado. Entonces, aquí, en tricograma también, en cuestiones de calidad, es muy importante la relación hembra y macho. ¿sale? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los que se reproducen en el campo? ¿Cuál parasita los huevecillos? Las hembras, ¿verdad? Entonces, si yo estoy liberando ochenta por ciento de machos y veinte por ciento de hembras, vamos a tener un control eficiente, ¿no? Y eso yo lo voy a sacar en base a la cantidad de citotroga y pie de cría que yo le esté poniendo a la cámara de parasitación. Fíjense, desde donde se regula. Entonces, yo cada camada de tricograma en laboratorio tengo que estar viendo la relación de sexos. Deben andar cuarenta machos, sesenta hembras, está bien, pero si ya me empieza a cambiar es porque yo estoy metiendo mucha citotroga y poco pie de cría a la cámara de parasitación. Los insectos si tienen mucha comida se da puro macho. Si los castigamos poquito de comida vienen hembras. ¿sale? Entonces, esas son cuestiones de calidad interna del laboratorio. Entonces, ya vimos lo que es la producción de citotroga, la producción de tricograma que era parasitoide. Vamos a ver la crisoperla que es un depredador. ¿Qué dijimos que era el depredador? Que va directamente y se comen los insectos. Le llaman el león de los áfidos también. Entonces, como decían los doctores anteriores, que hay canibalismo, que se comen entre ellas. nosotros sacamos un sistema de producción por medio de celdillas. Son plafones de luz de los que usaban en las lámparas, las lámparas de luz. Son plafones de luz estos. Son cuadritos que es como si estuvieran en una celda. Cada larvita está en una celda porque si las soltamos se van a comer entre ellas. Entonces, a esta rejilla yo la corto según los cilindros que vaya a usar. Corto la rejilla, en la parte de abajo le pongo un pedazo de papel reciclado o cartulina, se pega la rejilla en la parte de abajo. Preparo la siembra con crisopa y citotroga. Aquí estoy preparando la siembra que voy a poner en las rejillas. Las rejillas las siembro, le pongo una organza en la parte de arriba y aquí la estamos alimentando de citotroga. ¿Sale? Entonces, esta rejilla le puse un cartoncito en la parte de abajo, sembré la rejilla con citotroga y crisopa, le puse la organza nace la larvita y lo que decimos, nace la larvita que lo hace en el huevecillo y va a buscar comida. La comida que yo le pongo en laboratorio es a través de la citotroga y si se fijan el huevecillo es de color rojo, ¿verdad? Entonces, yo sigo usando el huevecillo de citotroga y me está ayudando a producir también la crisopa, ¿verdad? Todas estas son puras rejillas sembradas, nosotros andamos sembrando alrededor de 360 rejillas por semana entonces, sembré el huevecillo, nació la larva, la larva la alimenté en el laboratorio y viene el estado de pupa, estos puntitos verdes que ven aquí, miren, son las pupas de la crisopa, aquí se pupan en la rejilla que yo las tengo, ¿vale? Entonces, estas son las pupas, esta es la misma rejilla, nada más que aquí todavía tiene la cartulina, yo le quito la organza y le quito la cartulina y quedan así, ya cuando le quité la organza y la cartulina las meto a unos cilindros, ¿sí? Lo que yo hacía con la citotroga de confinarlos en la bobina y eso, lo voy a hacer aquí en estos cilindros, entonces, yo meto aquí las rejillas y aquí me va a nacer el adulto, ¿sale? Me nace el adulto, se empieza a parear el adulto, empieza a poner huevecillo y estos son los huevecillos de la cosecha del día, todos estos puntitos verdes son huevecillos de crisopa, este laboratorio andaba alrededor de 100, 100 centímetros cúbicos diarios, entonces, estos son los cilindros que nosotros ponemos los adultos, aquí les ponemos agua, agua a los adultos, agua con miel, ¿sí? En la parte interna están los adultos, están ovipositando sus huevecillos, a las 24 horas limpiamos los huevecillos y estos son los huevecillos que nosotros liberamos en campo. ¿Cuántos son huevecillos? Ah, es que ahorita no había dicho porque aquí está el ciclo, entonces, la crisopa de que pone su huevecillo tarda tres días en eclosionar la larvita, ¿sale? En condiciones óptimas de temperatura y humedad. Entonces, el huevecillo cuando es recién ovipositado por la crisopa es de color verde y cuando, a los tres días que ya van a ser el huevecillo es de color grisáceo, oscuro, ¿verdad? Ya cuando ustedes tienen el huevecillo así o lo ven así es porque ya ocupan, ya liberarlo porque nace y se empiezan a comer entre ellos, ¿verdad? Entonces, aquí está donde está emergiendo la larvita, miren, este es el huevecillo de la crisopa en campo, lo ponen en un pedicelo para protección de enemigos naturales, nace la larvita, baja del pedicelo y empieza a buscar a la plaga. Entonces, aquí nos va a durar tres días desde que oiposita el huevecillo hasta que empieza a nacer, ¿verdad? De que nace el huevecillo o eclosiona nos va a durar doce días la larva comiéndose insectos plaga, ¿sale? Entonces, llevamos tres días, doce días en estado de larva que es lo que nos ayuda a controlar a las plagas, ¿sí? Y después dijimos que venía el estado de pupa, ¿verdad? Viene la pupa, la pupa va a durar nueve días, ¿sale? Va a durar nueve días, eclosiona el adulto, les digo, se aparea y empieza a oipositar a partir del cuarto día. Entonces, cuando es caníbal aquí la larvita o que nos ayuda a controlar a las plagas, es en este estadio, en estos doce días que va a durar de larva. ¿Y el adulto en qué nos va a ayudar? En que sigue reproduciéndose de manera natural, sigue poniendo huevecillos en el campo. Entonces, ustedes pueden liberar, como decía la compañera, pueden liberar huevecillos o pueden liberar larvas o pueden liberar adultos, ¿sí? Que adultos no se recomienda mucho porque emigran. Entonces, ustedes pueden, si las condiciones son muy extremas de temperatura, ya las pueden liberar directamente en larva, ¿verdad? Que eso también se usa. O si no, en huevecillo. Nada más tengan cuidado cuando ya esté así, esta característica del huevecillo es porque ya casi están naciendo. Igual que el tricograma, estas son las principales especies que se están manejando en los laboratorios, pero más comúnmente es este, la crisoperla carnia, está la crisoperla comanche, ¿verdad? Que es la que ustedes han identificado aquí más. Entonces, ¿aquí qué decíamos? ¿Perdón? Si la comanche es una vez de la región, ¿por qué no es la de su fin? Porque aquí hace cuenta que la mayoría de los productores manda a traer crisopas de fuera y crisopas de fuera los laboratorios te van a decir, pues yo tengo crisoperla carnia que casi todo mundo te dice, pero muy pocos laboratorios mandan identificar taxonómica o molecularmente la especie de crisopas, ¿verdad? Pero aquí, no, aquí lo que hicimos fue colectar adultos del campo. Así es, se colectan adultos del campo, es lo que le digo que la gran ventaja que pueden tener ustedes al tener su laboratorio es calidad y obtenerlos frescos pues el mismo día que los están reproduciendo, darles un buen manejo y liberarlos, ¿verdad? O sea, no estar dependiendo de que se los manden de que tengan de que la paquetería pero si es importante hacer eso, les decía, para obtener el pie de cría de tricograma ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar huevecillos del epidóptero, ¿verdad? Para estarlos monitoreando y en cuanto me salga el insecto benéfico voy a empezarlo a reproducir, ¿sí? Pero yo para producir tricograma ocupo huevecillos del epidóptero. Para producir crisopas ¿qué ocupo? Pues dar unos redazos agarrar adultos de crisopa para empezarlos a producir o puedo colectar huevecillos directamente de las hojas, ¿verdad? Que nazcan y empezarlos a alimentar con citotroga y de ahí agarro mi pie de cría. Que ese es un programa de calidad, o sea, porque a mí es muy fácil si me dicen póngame un laboratorio traer un pie de cría de otro lado al siguiente día ya le sembré 300 rejillas. Pero un programa de calidad es empezar con lo nativo, empezar a incrementar y de ahí mismo que vaya agarrando el pie de cría. Entonces, si ustedes ya tienen trabajos que se ha presentado más la crisopa comanche, pues esa es la que hay que producir, ¿verdad? Entonces, estos son los que normalmente se producen en el laboratorio y muchos ya tienen años que no se identifican sus insectos. aquí en este laboratorio pues teníamos nada más un cuartito de inmaduros y teníamos un cuartito de adultos, pero en ese cuartito estábamos reproduciendo 680 centímetros de crisopa por semana. 600 para liberar, yéndonos a dosis bajas que son dos centímetros cúbicos o 10 mil individuos por hectárea, nos alcanzaba para 300 hectáreas. Cuando vamos a empezar nosotros recomendamos cuatro, o sea, lo doble para incrementar más rápido la población de insectos benéficos. Entonces, en cuanto a calidad, pues decimos que los adultos miden de 15 a 12 milímetros, hay que checar bien eso, porque eso también nos está dando la pauta cómo estamos manejando las larvas. Si el adulto está muy chiquito y está muy, que no esté muy vigoroso es porque le estamos dando poca citotroga de comer, entonces ahí se nos prende un foquito rojo. Las larvas miden de 7 a 10 centímetros bien alimentadas, estos se alimentan de insectos de cuerpo blando en el campo. La crisopa y la catarina nos ayudan a controlar a los pulgones que son los áfidos, mosquitas blancas, trips, araña roja, pues todos los insectos de cuerpo blando se alimentan la crisopa. de hecho algunas larvas del epidóptero también se las comen en los primeros estadios. Dice que la larva puede consumir hasta 500 pulgones en esos 12 días que dura de estado larvario para nosotros favorecer el hábitat lo que decía la doctora y que decíamos desde un principio ¿cuál es la diferencia del insecto benéfico? que no va a molestar a la planta entonces estos se alimentan de polen entonces ¿qué podemos hacer? es sembrarle girasol entonces aquí también se hizo un estudio en Aguascalientes con crucíferas donde se sembraba en cada tendida se sembraba un surco de girasol y atraía muchos insectos benéficos esa empresa estaba liberando insectos benéficos aparte atraía muchos insectos benéficos con el girasol ¿vale? o sea puede ser una buena práctica ¿verdad? en cuanto a almacenamiento si yo es lo que les digo si yo duro más de una semana con el huevecillo de crisopa que no tenga quien le venda o a quien liberar o me puede me baja una eclosión hasta el 96% en 8 días ¿sí? si voy a liberar huevecillos si voy a liberar larvas me baja hasta un 91% o sea de 100 me emerge 91 y de 96 no me eclosionan 4 huevecillos ahí es muy bajo pero que pasa a partir de la segunda semana pues nada más me van a hacer el 20% o sea de 100 nada más 20 insectos me van a hacer ¿verdad? y de larvas nada más 15 y de 15 días en adelante pues ya ni para qué ¿verdad? entonces es lo que les digo son organismos vivos que ocupan manejo que ocupan temperatura que igual que nosotros tienen su ciclo de vida ¿sí? entonces eso es lo que hay que cuidar para liberar los insectos ¿verdad? y el manejo del almacenamiento entonces fue la crisopa un depredador ¿tienen alguna pregunta compañeros? ¿no? vamos entendiendo todo ¿no? ahorita el último no porque si nos van a asustar ya no van a tener entonces ya vimos citotroga cerealela ¿verdad? ¿con qué la producía citotroga cerealela? con trigo ¿con qué producía el tricograma? con los huevecillos viables de la citotroga ¿verdad? ¿cuánto ¿cuánto dura un huevecillo viable? ¿un huevecillo viable que esté blanco 24 horas se recomienda después de una semana es huevecillo rojo ¿verdad? ¿cuál es el insumo que yo ocupo para producción de crisopa? ¿para la citotroga? sí ocupo la citotroga ¿verdad? entonces yo partí con trigo para producción de citotroga partí con citotroga viable para la producción de tricograma partí con citotroga congelada para producción de crisopa ¿verdad? entonces es muy importante tener citotroga y entre más citotroga tenga ¿qué tengo? más insectos benéficos ¿verdad? ¿vale? vamos a ver otro parasitoide pero este parasitoide controla a las moscas en ganado ¿verdad? no se van a ir por el lado de sanidad vegetal de mosca de la fruta este este es un parasitoide les decía que el parasitoide puede parasitar huevecillos ninfas larvas y pupas ¿verdad? entonces este parasitoide va y le mete un huevecillo dentro de la pupa de la mosca y hace el mismo trabajo que el huevecillo de tricograma nace dentro de la pupa se empieza a comer donde está formando la mosca y nace otro insecto benéfico ¿verdad? entonces hay dos principales especies que es Spalangia endius y Musidifura raptor son dos parasitoides de pupas de mosca que nos ayudan a controlar las principales moscas que ustedes tienen en el ganado que es la mosca casera la mosca del cuerno y la mosca brava que le llaman ustedes entonces esta mosca si se fijan el tipo de aparato bucal que tiene a comparación de estas esta es es omnívora es la mosca casera omnívora es de que se alimenta de desechos de cosas echadas a perder entonces ¿cuál es el principal problema de esta mosca? en los establos ¿de qué? de que es transmisora de patógenos ¿verdad? ¿por qué? porque esta mosca dijimos que era omnívora si está estiércol tirado de humano de ganado ahí anda la mosca entonces su aparato bucal es de tipo chupador es como un algodoncito entonces ella llega y se está alimentando del estiércol de un animal muerto de cosas echadas a perder y va y se posa a los alimentos de las becerreras ¿y qué les pasa a los becerros? las diarreas ¿verdad? o el mal del ojo también que le llaman así es entonces esta es transmisora de patógenos ¿verdad? por el aparato bucal que tiene el tipo de alimentación y estas son hematófagas estas se alimentan de sangre la diferencia es que cuando nosotros vemos moscas en el ganado en las paletas en las manos que casi no se mueven esas son moscas bravas ¿por qué? porque esas llegan y se posan y es como los zancudos se están alimentando de sangre el ganado entonces ¿qué es lo que pasa ahí? que lo estresa ¿verdad? a veces hay tanta cantidad de mosca que el ganado ya no come bien que ya no está tranquilo ya no está rumiando entonces aquí es la merma de este tipo de moscas y esas avispitas controlan a las pupas de esas tres principales moscas entonces yo para producir este los parasitoides de mosca ¿qué ocuparía? pues pupas ¿verdad? porque el parasitoide ¿dónde es donde se reproduce? en la pupa de mosca entonces yo tengo que sacar un sistema de producción para obtener pupas de mosca ¿sale? entonces yo hago estas jaulas de tubular ¿sí? en la parte de adentro de las jaulas le pongo salvado de trigo esa es mi materia prima el salvado de trigo le cuesta ¿qué? alrededor como 220 el costal es el que le dan a los puercos también entonces yo pongo el salvado de trigo llega la mosca aquí aquí anda adentro ¿qué tipo de mosca hay aquí adentro de esta jaula? es la mosca casera ¿verdad? porque si yo meto aquí la mosca brava ¿qué va a pasar? se mueren o cuando meto yo la mano ¿qué va a pasar? entonces el tipo de alimentación que ocupa la mosca la mosca brava dijimos era hematófaga ¿verdad? ocupa sangre y la mosca casera ocupa cosas hechas a perder entonces le gusta mucho el salvado de trigo a la mosca entonces yo pongo la mosca casera adentro le pongo el trigo llega la mosca y me oviposita en el salvado de trigo me oviposita los huevecillos estos huevecillos nacen los pongo en palanganas y los tapo con salvado de trigo en la parte de arriba para que tengan humedad y para cuando nazcan estos huevecillos tengan comida entonces aquí están las larvas las larvas duran siete días de que puso el huevecillo a que empiezan a pupar son alrededor de siete días que yo tengo que estarlas alimentando igual diario o sea estos insectos ocupan atención diario hasta que llego a la pupa obtengo la pupa que le digo que es el producto final para yo producir el parasitoide los meto unas cámaras de parasitación como miramos el tricograma aquí yo tengo este vasito con pupas parasitadas de parasitoides entonces nacen los parasitoides y bajan a pupar a parasitar a la pupa de la mosca ¿sale? ¿sí vamos entendiendo? ¿sí? ¿sí o no? a los cuatro días igual que la la citotroga cuando no me parasitaba el cien por ciento del tricograma ¿qué pasaba? me nacía la larvita ¿verdad? porque no estaba parasitado igual aquí yo lo saco de la cámara de parasitación y no va el cien por ciento parasitado entonces la pupa que no parasitó la vispita van a ser una mosca al cuarto día ¿sale? y la vispita van a ser alrededor de 15 a 16 días ¿por qué? porque el parasitoide metió el huevecillo dentro de la pupa y va a cumplir todo su ciclo dentro de la pupa y la mosca no, a los cuartos días ya están naciendo entonces yo libero estas avispitas a partir del 13 o 14 días ¿verdad? se liberan en estos en estos vasos de unicel se les hacen estos orificios ya cuando casi la vispita va emergida les digo por naturaleza emerge de la pupa sale a buscar pupas de mosca en el estiércol la ventaja de estos animalitos o de estos parasitóides son que pueden penetrar hasta 30 centímetros en el estiércol muchos productores se molestan porque dicen pues que estoy liberando y no los veo por eso son benéficos o sea no lo vas a ver en las vacas ni con uno ni nada entonces la forma de muestrar nosotros si está trabajando el parasitoide o no es ir a colectar pupas de mosca en el estiércol nosotros colectamos pupas de mosca con un colador apartamos el estiércol de las pupas las metemos en unas cámaras de emergencia si metemos 100 pupas y vemos cuántos avispitas nos salen de insectos benéficos y cuántas moscas nacieron pues eso lo hacemos por semana y ahí vamos sacando el índice de parasitismo así es como podemos detectar si está trabajando o no y otro error muy grande que ha pasado con estos insectos que muchos productores dicen ojalá es de que tarda 15 días en nacer a veces pasa lo mismo que el tricograma lo liberan al 10 12 días le quedan 5 o 6 días que está ahorita 36 38 grados la pupa directo al sol que pasa se deshidrata se va a deshidratar entonces hay que tener mucho cuidado cuando se manejan estos insectos benéficos les digo estos apenas se van a liberar miren pero ya cuánta cantidad de insectos traen estos en cuanto los ponemos nosotros en los establos salen a buscar pupas de mosca también sacamos un diseño ahí nos la fusilamos de una trampa americana esta es la trampa americana miren hicimos unas pruebas con cubetas de 20 litros con PVC y con un galón de agua purificada esta trampa la diseñamos nosotros en el 2002 en Aguascalientes nosotros mandamos traer esta en el 2002 cuando estaba el dólar a 12 pesos nos salió aquí como a 600 pesos traer esta trampa entonces empezamos a sacar el diseño con un bote de 20 litros que nos salen 35 pesos y son son muy buenas para el control de mosca casera nos ayudan mucho a controlar la mosca casera en estado adulto nosotros le ponemos una trayente en la parte de abajo llega la mosca se alimenta del atrayente se mete por un cono y trata de volar y aquí anda volando hasta que se cansa se cae y se muere por inanición o sea se muere porque están altas las temperaturas no tiene agua ni alimento y aquí estamos aprovechando el fototropismo positivo nunca hemos visto una mosca volar hacia abajo siempre vuelan hacia arriba o muy poquito hacia los lados pero siempre tienden a subir entonces aprovechamos todas esas características que presenta la mosca para capturarlas aquí en esta trampa entonces aquí está la cubeta se le hacen cuatro patitas de 5 centímetros se le pone un cono en la parte interior se le pone una tapa de malla mosquitera de plástico entonces aquí entra la mosca trata de salir se cansa cae y se muere porque no tiene comida ni agua entonces se le pone un atrayente a los tres días se le está cambiando el atrayente para que esté funcionando el atrayente ustedes pueden echar este como tepache o sea algo que huela que tenga azúcar puede ser tepache puede ser levadura de cerveza este o algo que las atraiga el chiste es atraerlas para que las moscas se introduzcan por la parte interna del cono ¿sale? esa es la producción de parasitoides de mosca ¿sale? ¿qué ocupaba aquí para producir parasitoides de mosca? salvado de trigo también económico estas son la producción de catarinitas ahorita estamos haciendo pruebas para producir catarinas por medio de de pastos mismo en laboratorio y por medio de cartulinas cartulinas y las ponemos en cajas petri este es el manejo de los huevecillos estas son las larvas miren las estamos alimentando también con citotroga ¿sí? aquí les ponemos igual que las crisopas agua con miel aquí tenemos las larvitas aquí tenemos los adultos las ponemos en estos este ¿cómo le llaman? loncheras aquí ponemos los adultos ponemos hilos cartulinas y estos este cada 24 horas los estamos retirando con los huevecillos ¿vale? este hemos hecho pruebas con con hipodamia y con armonia él es mi hijo ya no me quiere dice pues tú no estás aquí en la casa entonces este aquí están las la producción de catarinitas aquí está el laboratorio ¿sale? entonces era producción de catarinas ¿verdad? ¿qué ocupaba de insumo? la citotroga ¿verdad? ¿con qué estaba alimentando las larvitas? y el adulto también se alimenta entonces pasamos a los hongos entomopatógenos que también son buenos y lo que decíamos el control biológico se divide en parasitoides depredadores y por medio de microorganismos ¿verdad? por medio de microorganismos decíamos que pues también se enferman ¿verdad? es como uno entonces este aquí decimos que el término entomopatógeno se refiere a un microorganismo que es capaz de causar una enfermedad un insecto plaga conduciéndole a su muerte en un corto periodo de incubación y lo decíamos a ver aquí les voy a preguntar la utilización de entomófagos ¿cuáles eran los entomófagos? los entomófagos los que se alimentan de insectos ¿verdad? entonces la utilización de insectos benéficos y entomopatógenos para reducir la población de fitófagos ¿cuáles eran los fitófagos? las plagas ¿por qué son plagas? porque se alimentan el producto porque se alimentan de una parte de la planta ya sea follaje ya sea fruto ya sea de la raíz es aquel que nos va a causar daño ¿sí? entonces la forma que trabajan los hongos entomopatógenos es que tienen el contacto con el insecto la espora la espora emerge se introduce germina y penetra la cutícula del insecto o sea se introduce dentro del insecto esa espora perdón sí pero aquí es muy importante más que los insectos benéficos la cepa o sea es que son cepas muy específicas a ciertas plagas por ejemplo aquí hay una cepa muy comercial en Guanajuato que es para mosquita blanca pero si nosotros la usamos en alguna otra plaga como algún colióptero a lo mejor nos va a jalar porque es bien específica ¿sí? entonces empieza a germinar la espora al tener contacto con la larva del insecto penetra la espora del insecto y se empieza a reproducir de adentro hacia afuera ¿sale? esa es la forma como trabajan los hongos entomopatógenos entonces aquí hacemos un aislamiento si quieren producir los hongos se hace un aislamiento de identificación se seleccionan las cepas más agresivas en laboratorio la elaboración de las cepas en campo o en laboratorio la técnica para aplicarlas la evaluación y la producción de ese hongo en el laboratorio entonces estas son algunas pruebas que hacemos en laboratorio para checar la virulencia y la agresividad contra las plagas nosotros le ponemos en estos atomizadores las esporas a los insectos las tapamos con tela de organza y colectamos las larvas muertas para de ahí estar agarrando las cepas nativas igual que los insectos entonces para producirlas yo voy a ocupar arroz arroz entonces yo lavo el arroz lo dejo reposar en agua el arroz por 24 horas igual como el trigo para que se humedezca para que esté blandito y agarre humedad lo estilo le quito toda la humedad al arroz se embolsan se ponen en bolsitas transparentes de 300 gramos por bolsa se esteriliza el sustrato para matar todos los patógenos que pueda traer el arroz lo dejo enfriar 24 horas pongo inocular el hongo entomopatógeno que voy a ponerle a las bolsitas lo incubo y cada bolsita de estas lo voy a poner 10 mililitros de esporas estas esporas van a crecer en el laboratorio y a los 16 días ya tengo la cosecha yo puedo producir el hongo facelomises puedo producir el hongo este bauberia y puedo producir el metarrhizium ¿verdad? ¿por qué? el el tricoderma ¿qué es? es un hongo antagonista ¿verdad? ¿sí? entonces aquí esta es la forma de producción de de hongos entomopatógenos aquí se puede hacer de manera sólida o líquida ¿sale? de manera sólida yo ocupo el arroz ¿sí? de manera líquida yo ocupo un lixiviado por ejemplo en el caso de Aguascalientes tiene lixiviado de nopal entonces esa es pura comida para las esporas del hongo entonces yo lo puedo reproducir de forma líquida y de forma sólida ¿sí? entonces esta es la producción de hongos entomopatógenos esta es una característica de Metarricion es de color verde la espora ustedes cuando vean insectos así muertos en el campo es porque hay hongos entomopatógenos todo esto ya existe de manera natural o sea nadie los inventó o sea lo que hacemos nosotros es en un espacio chiquito producir millones de insectos pero estos en el campo este es por medio de Metarricion estos son picudos de guayaba este que hongo dijimos que era cuando es blanco bauberia baciana o bauberia que no está identificado entonces dijimos que el hongo penetra al insecto en la parte interna se empieza a reproducir cuando se empieza a presentar de forma algodonosa en la parte externa del insecto es porque ya dentro ya está hasta las chanclas entonces empieza a presentar esta característica de esporas aquí ya está completamente con esporas aquí lo que se recomienda es colectar unos 10 insectitos de estos los machacan con cuidado y los pueden ustedes aplicar como si fuera una insecticida entonces un insecto al que tener contacto con estos esporas automáticamente queda contaminado ¿sale? aquí están las etapas miren aquí ya está muerta la larva empieza a ponerse un color grisáceo aquí ya empieza miren a germinar la esporulación de la parte interna a la externa y hasta aquí queda completamente invadida entonces ahí les va la calidad es tener no más de 10 generaciones de insectos en los laboratorios ¿se acuerdan de la caricatura esa de Garfield los que estamos llamados viejones? ¿qué pasó con ese gato? que le pasaban los ratones enfrente y ¿qué hacía? nada eso pasa con los insectos o sea los tenemos por más de 10 generaciones están acostumbrados a su clima a su comida a todas condiciones ¿verdad? lo saca uno es como si produjera uno un venado en el corral lo crece en el venadito lo sacan a la sierra ¿y qué pasa? eso pasa también aquí este cuidar el traslado del material ¿verdad? dijimos que eran organismos vivos hay que cuidarlos bien hay que tenerlos con su temperatura ideal el control de dietas ¿por qué es muy importante el control de dietas? porque yo decía en base a eso manejo hembri macho ¿sale? la temperatura la humedad las horas luz todo esto es lo que se cuida en cuanto a calidad en laboratorio yo voy a cuidar el control del proceso como es la la tasa de eclosión el porciento de pupación la emergencia de adultos y la fecundidad ¿verdad? la cantidad envasada lo que decíamos el tricograma a lo mejor yo digo en una pulgada cuadrada van dos mil dos mil pupas de tricograma pero si las vean en el laboratorio va a haber mucha que nació citotroga que no fue parasitada va a haber mucha que se deshidrató va a haber mucho que nacieron este deformes entonces en base a eso yo tengo que sacar una relación de calidad ¿verdad? la relación de sexo es muy importante que decíamos ¿cuáles se reproducen? las hembras ¿verdad? este la actividad de vuelo la búsqueda del comportamiento o sea la agresividad que tengan en campo y ya terminé aquí están mis datos de hecho aquí está mi celular porque en la oficina casi no estoy siempre ando en el campo ¿alguna pregunta para el maestro Roberto? comentarle nada más ahorita el laboratorio que puse con Diego Espada se cerró lo que pasa que ahí tuvieron un problemita ahí con la gente y ya no hubo quien le siguiera lo del laboratorio pero ese laboratorio tuvo esa capacidad de producción de insectos benéficos ¿cuándo cuesta un laboratorio? mira ese laboratorio salió alrededor de 600 mil pesos pero con una temporada se paga o sea los costos de producción y no tanto los costos de producción la calidad este yo les puse un laboratorio les voy a decir ahí en Aguascalientes este ellos que optaron yo mejor le invierto al laboratorio pero estoy cuidando la calidad del insecto no tanto el económico entonces a ellos se les puso un laboratorio de tricograma de citotroga de crisopa de parasitoides de mosca de catarinitas y se les puso uno especial la producción de diadegma insularis o sea ellos estaban trayendo este la diadegma de Estados Unidos entonces ellos empezaron a sacar un sistema de producción de diadegma pero producían seiscientos ochocientos insectos por año nos metimos por ahí el primer año sacamos un millón doscientos y el tercer año sacamos tres millones quinientos pero eso ya es un sistema de producción este en invernadero yo le puse todo un invernadero para el sistema de producción pero ya no están aplicando insecticidas ellos siembran crucíferas la principal plaga de las crucíferas es el dorso de diamante plutelagilostela ellos aplican los insectos benéficos de enero a mediados de junio sube la humedad relativa ellos empiezan a usar bacillus tulingensis que les provoca enfermedades una bacteria en septiembre se agarran otra vez con la liberación de diadegmas y ya no aplican químicos o sea hasta eso podemos llegar digo y la inversión de un laboratorio el primer año lo obtienes ahorita un centímetro de crisopana entre 40 a 45 pesos y a tu producirlo no te sale ni la mitad igual el tricograma igual la catarina igual los hongos aquí entre más produzcas más vas a bajar el costo de producción ¿sale? y les digo más la calidad que ustedes digan yo tengo este laboratorio yo quiero esta calidad yo quiero estos insumos ¿verdad? porque yo les manejo que pueden partir de un laboratorio insectos benéficos y hongos entomopatógenos pero después podemos producir bacterias benéficas podemos producir abonos orgánicos de que un productor diga yo quiero ir por algo orgánico que vaya ahí a ese centro de investigación o laboratorio que diga yo quiero un repelente yo quiero un abono orgánico yo quiero un insecto benéfico ¿verdad? que lleguemos hasta ese grado pero más que nada cuidando mucho la calidad en el caso de los hongos entomopatógenos este influye en la humedad ambiental para que parasiten así es los hongos entomopatógenos son mucho más delicados son muy susceptibles a los rayos del sol entonces ahí sí tenemos que cuidar mucho los hongos entomopatógenos trabajan muy bien a humedad relativa arriba del 70% entonces por eso les decía que en algunos estados empieza la temporada de lluvias y empiezan a liberar hongos entomopatógenos o bacterias porque les beneficia el medio ambiente por ejemplo nosotros en Nayarit llueven 1300 1500 milímetros anuales entonces ahí empiezan las lluvias últimos de junio hasta octubre son condiciones óptimas para estar liberando bacterias o hongos entomopatógenos sí ya me voy a regañar Roberto si te fijaste en las pláticas pasadas las dos anteriores Agustín Fu en sus evaluaciones evaluó tratamientos de hongos pero no se ve efectividad ¿verdad? y una de mis tecistas también evaluó entomopatógenos o hongos básicamente y no se ve muy bien la efectividad ¿verdad? este tiene que ver con la con la con la el comentario del doctor Herrera ¿verdad? hay un problema de baja humedad relativa de altas temperaturas aquí en la laguna ¿qué se puede hacer? porque es una muy buena opción el usar entomopatógenos para el control de plagas pero hay que hacer algo adicional sí bueno es lo que les digo el hongo entomopatógeno es mucho más sensible que los insectos entonces aquí sería realizar un diagnóstico por ejemplo las condiciones que esté alta la humedad relativa por ejemplo aquí agosto septiembre es cuando está un poquito más húmedo presencia de lluvias entonces esos meses sacar un diagnóstico un recorrido de campo para ver cepas que pudieran estar nativos aquí en los insectos y hacer pruebas de reproducción y ya después en campo ¿verdad? porque si ahorita en mayo la humedad relativa es muy baja entonces si los usamos ahorita de aquí mayo, junio, julio agosto es muy seco entonces puede ser que la espora se deshidrate y se muera si es un poquito más delicado el hongo entomopatógeno te felicito porque realmente expusiste de su forma muy sencilla y se entiende pero ¿para qué vamos a discutir si el viaje es muy corto? mejor tú sigues produciendo y nosotros lo seguimos liberando ¿sale? no, de hecho por eso les quiero hacer la plática con muchas diapositivas para que se fueran enfocando si 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 Gracias por ver el video.